El disco se llamaba El Tiempo de las Cerezas Y esto es Puta desagradecida Con tanta disciplina, precisión y sinceridad ¿Qué habrás de tu lugar? Con ingeniosa enfermedad Aún no entiendo cómo eres Capaz de sentirte perigosa Siendo tan una Malas noticias Hay que cargarse al mensaje La montaña está volviendo Creíste a la septiembre Mala suerte No hiciste caso Eres lo que querías Junto a la fuente Canta lo que habló Del heredito destacado Soporta todo Ojo Así puedes recordar Que no puedes olvidar Una mano a mirar Tendida por el tiempo No has parado a pensar Estás advertida Mucha desagradecida Mucha desagradecida La obsesión que precipita En la caída Siempre es lo mejor Malas noticias En la caída 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 Y desde a la caída En la caída Junto a la puerta encarnado, quebrado, el heredicto está claro, soporta yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y que en cargas a desaceleró, lanzan esta Florida la distra se tiende, sender tu pie alsudias ¡Gracias! Es lo que querías Todo el cuerpo encantado, quebrado, el heredicto está claro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!